Nosotros cuando pasamos a trabajar como Sistema Nacional de Manejo del Fuego en apoyar a la provincia de Chubut en este caso. Y bueno, fuimos, nos dieron un sector que se llama Las Cabañas de Béjar. Es al fondo del Cholila, comienzo del río Tigre. Y bueno, en ese lugar justamente nos agarró un tornado ahí de combustión de viento, más lo que es la velocidad de viento que traía el fuego. Y bueno, que en un momento fueron a... después de que se comenzó la difusión del lugar como estaba la emergencia, nos dieron que la cabaña donde estábamos nosotros, de Béjar, puntualmente se había quemado. Y bueno, la pasamos mal, por supuesto. Fue este... bueno, se hicieron líneas de contrafuegos, autobombas, todas las que nosotros tenemos las contamos ahí. Por suerte contamos con dos equipamientos. La verdad, te agradezco que contemos con ese equipamiento. Y gracias a eso, gracias al esfuerzo del personal, la verdad, son profesionales de en serio. Tanto la gente de Chubut, como de Corcovado, de Trevelin, toda esa gente que nos tocó trabajar con ellos, cuando se nos vería el fuego encima, poder tener la tranquilidad, en este caso, de poder combatir el fuego y no quemarse la cabaña, también nosotros. Porque en realidad lo que aseguramos ahí fue nosotros, es la seguridad del personal. Ricardo, en ese momento que comentás, es el momento de la avalancha de fuego que hubo. Exactamente. Hubo un tornado ahí atrás, lo mismo que se le pasó a los combatientes de Cholilia, que estuvieron en la zona, digamos, del cañadón que le llaman el Turco, ahí adentro. Que es a dos kilómetros y medio hacia el oeste. Bueno, los tornados de fuego justamente se generan cuando hay alta presión y baja presión y vienen con alta velocidad de viento al fuego. Y esos cruces de viento son los que se hacen, se formulan los tornados. ¿Cómo, digamos, la turbulencia del agua? Es lo mismo, que lo tira hacia abajo, nada más que lo otro lo levanta hacia arriba. Eso es realmente terrible. Es terrible, un riesgo total. Inclusive, además, a la gente esta de Cholilia, en su momento, lo levantaba el fuego y se lo tiraba a 10, 20 metros hacia afuera. Por suerte estaban con casco, todo. Y después se tiraron al agua también para... Pero te alza donde te levante. Esas formaciones de fuego se hacen netamente en las cordilleras. Bien. ¿Y has visto muchos compañeros lesionados por quemaduras? Sí, lo que más, digamos, la lesión más grande es, digamos, por picadura de avispas. Nosotros tuvimos nuestro personal. Pero, por suerte, bueno, en estas cuestiones hay personal de salud que trabaja. Y, bueno, en el comienzo, cuando estuvimos en las cabañas de Béjar, después se nos cortó el camino, estuvimos dos días aislados, hasta poder después, al otro día, salir hacia otro lugar que nos destinaron, que era la zona del fondo del lago Cholila, pero para el lado este, donde hay cabañas que estaban sin atender en ese momento, así que el jefe de incendio nos destinó ahí. Y, bueno, también esa movida se hace por lancha. Así que había un poblador solo nada más ahí, con su familia. Llegamos, nos recibieron en su lugar también. Y se combatió y se protegió por dos días, trabajando a full para que no se quemaran esas cabañas también. Bueno, la situación que comentábamos de las avispas va a ser muy particular porque están enloquecidas por el tema del fuego y del calor. Todo lo que es los animales, insectos, todo eso, hay un descontrol justamente porque el fuego está arrasando toda esa zona. Todo lo que es la parte, digamos, de animales, vacas, jabalíes, la zona del lugar, se ven desplazados y van a disparar y van a hacer lo que pueden para ellos poder sobrevivir. ¿Han visto muchos animales muertos? Sí, sí, se ven, inclusive más, hay filmaciones que yo recién estaba mirando aquí afuera, digamos, en un diario que estaban pasando era que como las tropas de vacas las iban sacando y las pezuñas le caían. Y hay pobladores que perdieron mucha cantidad de hacienda ahí adentro. O sea, es complejo el incendio. Esto me hace acordar del año 87, cuando comenzó en el desemboque y arrasó y duró casi tres meses este incendio. Sí, se prevé lo que se está dialogando en estos últimos días, que sí, que se prevé que por lo menos tenemos para dos meses más. Y sí, inclusive más, los aviones, si bien hay cinco allá, que están trabajando los hidrantes, lo que puso el Plan Nacional de Manejo del Fuego, justamente no da abasto. Y también las condiciones son las que cambian, porque nosotros en el momento, cuando estábamos en riesgo ahí, solicitábamos aviones también, pero en un momento pudieron hacer dos lanzamientos. Y después ya no, inclusive más, leí la orden de aterrizaje porque era un riesgo total que esos pilotos estén sobrevolando ahí arriba. Y hoy, Ricardo, por ejemplo, ¿están trabajando las naves hidrantes? Sí, ahí en otros sectores lo están haciendo. Sí, sí, cuando dan las condiciones... En el marzo hay muchísimo humo, por ejemplo. Claro, pero allá adentro cambian las condiciones. ¿Por qué? Por la dirección del viento. El viento, al tirar hacia el oeste, las aeronaves durante el este pueden trabajar. De hecho, nosotros en las últimas cabañas nos repartimos en grupos. Un grupo va hacia adentro del lago Cholila, comienza el lago Tigre y después el otro grupo viene para las otras entradas de lo que son las nuevas cabañas del barrio... Bueno, no me acuerdo hasta el momento, pero son los nuevos barrios que se armaron ahí en Cholila. Bien. Ricardo, vos estás regresando ahora en pocas horas. Claro, nosotros venimos a hacer, digamos, abastecimiento de combustibles, abastecimiento para ración del personal, algunas cuestiones médicas también que llevamos, porque también estas cosas se ven saturadas. A veces las instituciones al semejante control del fuego. Es un incendio para mí de amplia longitud y las dimensiones a veces no se sabe para dónde van. Eso puntualmente. Ricardo, ¿en cuanto a alimentos están bien abastecidos? Lo estamos provisionando, lo que no se hace por parte de Chubut lo hace Nación. Nosotros, digamos, la Brigada Nacional en este caso, siempre se genera... Tenemos vecinos que han juntado, digamos, mercadería, hemos llevado también para allá. O sea, todo es bienvenido. Y también podemos agradecer de aquí a personal, bomberos voluntarios que se han ofrecido a trabajar, digamos, con nosotros, con el sistema nacional, y lo llevamos allá y están colaborando con nosotros con las autobombas. Así que también personal de Junín está convocado y está trabajando con nosotros allá en el lago.